En el escudo de nuestra institución, de nuestra universidad, está el lema Veritas in Caritate, la búsqueda de la verdad en la caridad, así como también la caridad, claro, tiene que estar cimentada en la verdad. Este texto es de San Pablo, nuestro santo patrono. Él tuvo la valentía en uno de sus muchos viajes en Atenas, precisamente en el Ágora, donde se discutían pensamientos, donde uno era libre de expresar lo que pensase. Se atrevió a hablar del Dios desconocido, un Dios que los griegos no conocían, pero invitarlos en esa búsqueda de la verdad a descubrirlo, conocerlo y quizás encontrar algo que hasta entonces no habían descubierto ni pensado. La fe no nos aleja de la búsqueda de la verdad, todo lo contrario, siempre va a ser una invitación a profundizar esta búsqueda, que tiene que ser parte de nuestra naturaleza humana, con mucha más razón en una universidad. La figura de Jesús, como hijo de Dios, es también una invitación a desafiarnos en muchos sentidos. Para descubrirlo, para llegar a creer verdaderamente en él, tendremos que también a veces poner en duda nuestras convicciones para ojalá profundizarlas, solidificarlas y hacerlas más maduras. Que este sea realmente un espacio de debate a la luz de la verdad y siempre en la búsqueda de la verdad. Estamos en un tiempo de cambio, estamos en una sociedad que se desarrolla vertiginosamente, por lo tanto nuestra fe también es cuestionada desde diversos ángulos, desde diversas posturas que se desarrollan en esta sociedad. En ese sentido, sostenemos y estamos seguros que una fe madura debe partir de ese cuestionamiento y debe de partir de la confrontación con esas ideas respecto de la sociedad actual. Por lo tanto, nuestros jóvenes también están llamados a través del diálogo, a través de la escucha, poder confrontar su fe, poder confrontar su comprensión de Dios. De manera que en este diálogo con el texto, en el diálogo con ideas y posturas que pueden cuestionar su fe, puedan alcanzar una fe más comprometida, puedan alcanzar el desarrollo de su fe de manera más crítica, de manera que esto pueda coadyuvar en la formación de su vida cristiana. Agoradigital es un espacio que se abre a esta posibilidad para que a través del diálogo con las distintas posturas teológicas y distintas posturas religiosas, podamos acercarnos a la comprensión de la figura de Jesús y su influencia en nuestra vida y en la sociedad actual. La pastoral universitaria les ofrece un espacio para poder reflexionar y compartir todo aquello que se habla sobre la persona de Jesús en las materias de Cristología. El área de formación humana cristiana en nuestra universidad permite justamente a los estudiantes, a los jóvenes y señoritas, poder leer textos, reflexionar sobre ellos y compartir sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones a la luz de lo que nos dice el Evangelio de Jesús respecto a lo que es Cristo. Hoy en día, ese tipo de reflexiones son muy importantes porque, a pesar de que somos bombardeados por otro tipo de mentalidades e ideas, hay jóvenes que se lanzan valientemente a poder poner en la palestra, en este caso en el ágora, temas relacionados con Jesús que les van a permitir justamente a ellos comprender mejor su fe, comprender mejor su papel, su función en lo que nosotros llamamos nuestra iglesia cristiana. De esa manera, todos están invitados, no solo a participar del ágora de manera expectante, sino también de manera participante, haciendo sus lecturas, reflexionando, compartiendo con docentes, con compañeros y así poner a la comunidad un bonito y valioso trabajo que nos puede permitir a todos realmente comprender nuestra fe en la actualidad.